Música Esta va a ser una de las primeras veces, si no es la primera, en la que no hay prólogo o introducción de ningún tipo, eh Arrancamos directamente y quiero aclarar, antes que nada, que sí, todo el video va a ser así, con fondo negro No quiero poner nada, porque la idea es que se renderice rápido y lo pueda subir cuanto antes Básicamente es como una notificación de emergencia, pero en vez de poner el comentario en YouTube, que ahora está de moda ponerlo, prefiero hacer un video Total tranquilos, no tengo partner, así que no gano nada con esto Prefiero que se escuche mi voz antes de que lean un texto frío, para que se enteren mejor de la situación, ¿sí? Solo la intro y el outro, que pongo siempre, el resto no va a haber nada de imagen, así que pueden disfrutarlo haciendo otras cosas Siempre y cuando me presten atención, porque hay que hablar de cosas muy importantes Como ya vieron en el título, hay un pequeñito problema, pero antes de eso, necesito, necesito aclarar algunos puntos No sé cuánto me llevará, pero mientras más claro y específico sea, mejor, para que quede bien entendido Igual, si tienen dudas, que seguramente las tendrán, las pondrán más abajo y les responderé, como pasa siempre Bien, lo primero que quiero hacer es un reconocimiento, ¿sí? Porque obviamente soy consciente de que esta gran oleada de nuevos suscriptores que vinieron al canal Es por el motivo simple y claro, la saga de todo mal con X juego Por ahora la mayoría son solo de Assassin's Creed, hay otros sobre el E3, que también son parte de la misma saga Pero hay que reconocer el hecho de que gran parte de los subs vinieron por esos videos Por eso el resto de videos no tiene la misma cantidad de visitas Hoy mismo vi, el que está en el top, creo que es el Assassin's Creed 2 Que ya lleva 20.000, más de 20.000 views, pero ni con todos los otros videos juntos sumo eso Pero ni de cerca, es una bestialidad Ojo, comparado si a otros canales grandes sigue siendo poco y nada ¿Y cuántos subs llevamos ya? 690 casi me parece Iba por ahí más o menos Digo comparado a mi canal antes Y lo curioso es que esta saga comenzó desde el primer año que estamos acá, ¿sí? Sí, el primer video entró dentro del primer año Y como mucho, con un esfuerzo increíble, llegó a 100 subs Más o menos Perdón, llegó a 100 views Y ahí se quedó estancado, iba subiendo cada tanto, de a poquito O sea, trajo la atención, más que el resto de videos que como mucho llegaban a 30 views Y no pasaban de eso Así que sí, triplicó las visitas Dije, genial, voy a seguir haciéndolo, obviamente Dejé de verlo porque llega un punto en el que no mirás como van tus videos Sobre todo los viejos los ignorás Y de un día para otro, en este último año, ni me había fijado Un día lo veo y digo, epa, ¿qué pasó acá? Tenía unas 1500 views El de Assassin's Creed Brotherhood, creo Y dije, epa, mirá vos cómo subió El otro tenía 1000 El del primer Assassin's Creed tenía como 800, 900 Dije, ¿en qué momento ocurrió esto? No me di cuenta Bueno, eso fue en octubre, noviembre del año pasado Sumado a eso, empezamos a subir más videos constantes En diciembre hice una semana perfecta Y la segunda semana casi Seis de los siete días subí videos Fue genial Claro, al ser constante YouTube como que te mantiene ahí a la vista de los demás Y claro, eso atrajo más subs La mayoría seguían siendo por Assassin's Creed Claro está Por eso nunca miran luego el resto de los videos Pero sé que van a mirar este Por el título Que voy a dejar claro de lo que va, ¿no? Así que ese era un punto primero Que reconozco por lo que viene en la mayoría al canal El segundo punto que hay que aclarar Hay que explicar en qué consiste todo mal con Los que lean la descripción sabrán que se trata, ¿no? Es un tributo al canal CinemaSins Aparece dentro del propio video O sea, no sé cuántas veces lo tengo que poner Me encanta que hay gente que me haya llegado a decir Que me copio de ellos Cuando lo estoy poniendo ahí Que me baso en su formato para hacerlo Solo que ese canal CinemaSins Lo hace en base a las películas ¿Sí? El tipo se come hora y media Dos horas de una película y la analiza Yo me como de 20 a 30 horas de gameplay No soy muy listo, la verdad Y encima no gano nada con eso Muy bien, inteligente Todas estas visitas nos están generando una mierda Soy genial, ¿no? El punto es que no es solo de Assassin's Creed Hay gente que me ha llegado a preguntar ¿Qué va a pasar luego? A ver, todo malcones con los videojuegos en general Pero como yo soy obsesivo Y me gusta seguir un orden específico Decidí arrancar con esta saga Y la voy haciendo por orden cronológico En la que han salido los juegos Ahora que desde el primero Y así hasta el último que yo tenga Por varias razones Primero, el contexto histórico El juego al usar historia real Mezclarla Me da pie a mí para buscar todas las incoherencias Que hace Ubisoft Claro está Segundo, está doblado al español O sea, omito los subtítulos De que si estuviera en inglés Y no se traspapelan con los subtítulos Que pongo yo al editar Me deja quitar todo el HUD Que eso es genial Juego la partida así Con el HUD en cero Para que no moleste en la pantalla Porque yo ya de por sí pongo cosas Quedaría muy cargado O sea, todas esas cosas buenas Me permiten hacer los videos sobre ellos Por eso elegí esta saga como primordial Pero no va a ser la única Claro está, cuando se termine Va a seguir otra No sé, puede ser la saga de Uncharted Que también está toda doblada Y se le puede quitar todo el HUD Puede ser The Last of Us Pueden ser un montón Cualquiera De hecho tendría que empezar a pensar Juegos más lineales y cortos Porque si no me muero Grabando todo lo que tengo que grabar Pero no va a ser todo Assassin's Creed Por eso hay que aclarar Que esto en algún momento se va a terminar Y de hecho De hecho Hay que decirlo Se va a terminar Antes de lo que esperan ¿Por qué? Porque yo en Play 3 los tengo todos Hasta el Assassin's Creed Rogue Que fue el último que salió Que va a ser el último que haga Básicamente porque no tengo ninguna consola actual Ni Play 4 ni Xbox One de ningún tipo Ni ninguna PC potente Que me permitiese jugar y grabar al mismo tiempo un juego Y que vaya a una velocidad O sea, acorde al video Que fuera todo trabado perdiendo frames Sería asqueroso de ver Haría mal a la vista Así que Los Assassin's Creed Syndicate Unity Y el más nuevo Origins No van a estar Por el momento Va a quedar en suspenso Si termino de hacer los que me faltan Y llegado a ese punto Todavía no tengo ni consola actual Ni una PC potente como la gente Voy a seguir con otra saga Quedarán hasta que los pueda hacer Tengo que aclarar esto Porque si no la gente luego va a empezar a enojarse Muchos de los que han venido Solo por estos videos Así que más o menos entendiendo de lo que va Si me expliqué más o menos bien Espero que sí Pasemos al tercer punto Los comentarios Los comentarios sobre la saga A ver, no No es que me molesten los comentarios De hecho los respondo a la mayoría Me refiero a esos comentarios específicos Preguntándome, sugiriéndome U ordenándome Que suba el siguiente A ver Ni yo Ni yo sé cuánto Voy a tardar En grabar El siguiente Todo malcón ¿Por qué? Porque no es simplemente Jugar la historia La vas grabando completo Y listo Luego vas recortando Lo que te gusta No, 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 no Grabo absolutamente Todas las secuencias En este caso Como funcionan en el juego Todas las cinemáticas Todo lo que sucede Fuera del ánimo Porque no me lo acuerdo Al cien por ciento Y puede haber alguna charla interesante Que no se repite Y si me llego a olvidar De grabarla Tendría que hacer Toda otra partida de nuevo De hecho La capturadora Algunas veces me falló En la grabación Pero por suerte Siempre fueron en cosas Que pude repetir Imagínate que me fallara No sé En la cinemática final De alguno de estos juegos Que siempre No la podés volver a ver Porque es una CGI La CGI en Assassin's Creed No se repiten por ningún lado Tendría que jugar Toda otra partida de nuevo Por suerte nunca me pasó Pero sumado a eso También hay que grabar Gameplay aleatorio No sé Si yo recuerdo Que ocurrió un bug En algún lado Trato de ir a buscarlo A ver si me sucede Todas las cosas secundarias Misiones Compras Mejoras De armas Todas esas cosas Hay que grabarlas Por las dudas Mucho material Luego ni lo uso Obviamente Tengamos en cuenta El primer Assassin's Creed Grabé Nueve horas Tenía de video grabado En total El de Assassin's Creed 2 Pasó a 17 horas O sea Fue casi el doble Y ahora Con el que voy Con el 3 También Va a ser bastante Porque tiene una duración Como el 2 Es muy largo Entonces Ver esos comentarios A cada rato De los cuales hay 3 tipos El primero es el que pregunta El que está ahí como temeroso Me dice Ey Cuando subí el siguiente Viste ahí como Respetuoso Dentro de todo Para todos esos La respuesta es No lo sé Nunca tengo una fecha Exacta Lo sé exactamente Cuando empiezo a editar Todo lo que grabé Porque ahí más o menos Puedo calcular el tiempo Pero mientras estoy grabando No tengo ni idea Luego viene el siguiente comentario Es En forma de Sugerencia Deberías Subir El Assassin's Creed 3 Podrías hacerlo Ya como Es algo que es obvio Que voy a hacer Pero La gente se impacienta un poco Y bueno A esos por lo general No tengo respuesta que darle Porque no sé Me estás diciendo algo Que ya sé que voy a hacer Es obvio que lo voy a hacer No hace falta Agradezco el comentario A lo sumo le doy un like Y ya El problema es el tercer tipo de comentarios Que ya es La orden El patotero Subí Assassin's Creed 3 Pará Flaco Tranquilo Cálmate un poco No sé Hasta donde yo conozco Es mi puto canal Puedo subir cuando yo quiero Y me plazca Y si no quiero No lo hago Pero en serio Hay gente que no entiende La forma de comunicarse De expresarse bien Y casi como que te dan una orden Creyendo que tienen autoridad Sobre el canal Y no Los únicos que tienen acá autoridad Somos yo Kroll Y Max Power Punto Sonará fuerte Feo Pero bueno Es así la cuestión Entonces En su conjunto Ver estos comentarios Que dentro de los videos Assassin's Creed Bueno está bien El problema es que se ramifican A otros videos Entonces tenés otras series Como Nestoria Que ves el primer comentario Es Subí a Assassin's Creed 3 Y vos decís La puta madre Me estoy esforzando en hacer Otro contenido Y me salen con lo mismo Llega un punto que cansa Sobre todo porque digo Nadie me está comentando Este video en particular Me siento un fracaso Y además de verlo tan seguido Es que a veces hasta te quitan las ganas Hay días en los que No grabo ni un minuto Sobre todo en el verano En pleno enero Hubo días en los que Ni podía Ya bastante Con el mes del dinosaurio Que estaba todos los días Ahí matándome No pude hacer mucho Enero fue un mes perdido Y febrero bastante también Pero si La sugerencia es que Más que estar preguntando Queriendo saber Cuando va a salir el próximo Que ni yo sé Es comentar Ese video en particular Si les gustó Si no les gustó Siempre de forma respetuosa Porque he tenido que bloquear A cada idiota Que te insulta Por las ganas de insultar Nomás Porque a ver Vos podés decir El video no me gustó Me parece perfecto Podés dar tus razones Y todo Como uno que me empezó A explicar punto por punto Las cosas en las que Él creía que yo me equivocaba Y yo se lo respondí Me volvió a responder Y debatimos de forma Tranquila Correcta Pero no Tenés que ver El típico subnormal Que te dice Como el último Que vi hace poco Que lo dejé ahí Y lo bloqueé Pero dejé el comentario ahí Para que A todos les sirva de ejemplo A ver pendejo Si no te gusta No lo juegues Me gustaría aclarar Este punto Y es que La gente piensa Algunos directamente Ni ven el video Ven el título Y dicen Ah ya lo está criticando Y como son fanboys Fanboys de esos de mierda Que nadie quiere A nadie le gusta un fanboy De absolutamente ningún juego Directamente salta en atacarte Si vieran el video Y vieran todo lo que está grabado Porque todo lo que muestro Está grabado por mí No lo saco de ningún otro canal Por eso siempre digo De tener miedo De perder grabaciones Que estén corruptas O algo Porque yo no lo saco De otros canales Todo lo grabo Absolutamente yo Quiero que sea 100% mío Acá en el canal Todo es propio No queremos sacar cosas De ningún otro lado Para no tener problemas Ni nada parecido Entonces Si vos realmente ves el video Y tenés dos dedos de frente Te das cuenta Del trabajo que conlleva esto Y estamos hablando de juegos Que ya jugué Ya conozco Ya sé cómo van Y los vuelvo a jugar completos Para grabarlos Y así hacerlo Vos Vos de verdad te crees Que si fuera una saga Que no me gustase Si me parecería una mierda Aparte de haberlos jugado Ya una vez a cada uno Los volvería a jugar enteros Grabándolos Durante semanas Y editándolos Para luego subirlo Y no tener partner No ganar nada Con esas miles de visitas Solo porque lo odio al juego Si te pones a pensar un poquito Te darías cuenta de que Ni un hater De la saga Haría eso No De hecho es mi saga favorita De Play 3 Pero a la gente No le entra en la cabeza Esto a algunos No a todos A algunos Y no se dan cuenta Que me gusta la saga Me encanta De hecho Me gusta tanto Que por eso le dedico tiempo A buscarle las falencias Que tiene ¿Sí? Porque ningún juego Es Perfecto Ningún juego Es un 10 de 10 Ni de cerca Ni el mejor juego Que se te ocurre en la historia Todos tienen algún tipo de fallo Y yo a estos Les trato de buscar Desde mi punto de vista Los que tiene Aparte de que No es una crítica negativa ¿Sí? Porque si Claramente Entran a ver Hay humor Y hay cosas Que vos decís ¿Pero por qué puso esto? Simplemente para Tratar de hacer reír No se lo tienen que tomar Tan al pie de la letra Los videos ¿Sí? De hecho CinemaSins Hace exactamente lo mismo Critica las películas Pone ahí un contador De pecados No de errores Yo le pongo errores Porque no sé Me gustaba más esa palabra Pecados Probablemente vendría más Acorde a la situación Porque cuando yo me quejo Algo desde mi punto de vista Sería más correcto Que fuese Que fuese un pecado Y no un error Porque Un pecado Cada uno decide Que es pecaminoso Y que no Un error Ya es más como Es un error O no es un error Pero bueno En fin CinemaSins Lo que hace por ejemplo Es Que muchas veces lo vi Ponen escenas En las que hay una mujer Vestida normal Y que a lo mejor es sexy Y te sale con el comentario Esta mujer sexy No está haciendo un baile del caño Y tin Ahí salta el pecado ¿Me entiendes? Es una boludez No es una incoherencia Dentro de la película Es una opinión propia Del que está haciendo el video Igual que como lo hago yo La diferencia es que Él lo hace en inglés Y tiene una voz más cool Aceptémoslo Por eso yo le pongo A la mía un filtro Para que se agrave un poco Porque siento que Ese agravamiento de la voz Lo hace como más Profesional Entre muchas comillas Porque aclaremos Que esto es un canal amateur Al 100% Pero me gusta Esa tonalidad Cambio muchas veces El filtro Empezó muy grave Luego lo bajé Lo volví a subir Más o menos Ya sé cómo hacerlo Pero entre que cambié De Sony Vegas Y eso Bueno un quilombo Así que hasta ahí Era el punto de los comentarios Qué manera de salirme Del texto Empiezo hablando de algo Y me voy por las ramas Bueno Y el último punto Antes de ir al motivo De este video Se me está haciendo muy largo Pero no importa Es un fondo negro Quiero creer que el renderizado Va a tardar Nada Una hora como mucho Hay que hablar de La gente Que se pone violenta en sí Y es simple Para cualquier persona Que crea que esto es un canal Sobre Assassin's Creed Desde ya los puedo invitar a Retirarse ¿Ok? Porque este es un canal de videojuegos En general No nos enfocamos En ninguno Particularmente De hecho Si solo hiciera este tipo De videos Haciendo cálculos rápidos Con suerte Podría ser Un video al mes Un video mensual Sería Pero Una demencia Aparte del hecho De que cuando se acabase La saga Y arrancara con otras Quedaría el fandom De Assassin's Creed Y luego vendría el fandom De la siguiente saga Que a ver Assassin's Creed Tiene un fandom Grande enorme Y como muchos Que son así masivos Tienen gente tóxica No todos No son Los que se quejan Son muy pocos En relación a los que Están de acuerdo O sea Una quinta parte De los comentarios Serán negativos Siempre los haters Son menos Pero Como gritan mas Viste Te llegan mas al oido Y te rompen los huevos Imaginate lo que seria Solo videos de este tipo En el canal Me catalogarían No se De polémico De instigador al odio Alguna pelotudez de esas Y para hacer un video mensual No No quiero estar dedicado Solo a esto Me gusta hacer un montón de cosas Entonces Lo voy haciendo A medida que avance El tiempo Y como en algún momento Se va a terminar Como ya dije Es hasta Assassin's Creed Rogue De momento Hasta que no haya Confirmación de mi parte No va a seguir de ahí La saga Voy a pasar A otra saga de juegos La gente que este esperando Que siga Quiero aclararle Que no empiecen Con sus preguntas Porque voy a terminar El Rogue Y ya lo voy a estar viendo Por todos lados Preguntas Cuando subis Assassin's Creed Syndicate Cuando subis Assassin's Creed Syndicate O Unity No Unity Ya no me acuerdo Cuál salió primero Bueno el de Francia Cuando subis El Assassin's Creed De Francia Y por todos lados Y no se hasta que punto Voy a tener que responderles Así que cualquiera Que vea esos comentarios En el futuro Porque van a estar Pásenle en el link De este video Que acá lo explico claramente Que por el momento Es hasta Assassin's Creed Rogue Todos los que salieron En la generación De consolas antiguas Porque son todos Los que tengo en Play 3 Que es donde grabo No hay más De hecho Ahora que lo pienso En Assassin's Creed 3 Liberation El que usa Sabelin Tampoco lo tengo Así que Me lo voy a tener que saltear Que lo podría comprar Si Pero hay un motivo importante El juego salió En Playstation Vita Luego fue Reeditado Para Play 3 ¿Cuál es el problema? De que en mi país Esa reedición De un juego de Playstation Vita En Play 3 Te lo venden A precio De un juego de Play 3 Y yo lo lamento Pero no es lo mismo No es la misma calidad No es la misma potencia No me parece estar Pagando Lo que cuesta Como si fuese Un juego nuevo Que salió en la consola No Algún día que encuentre Una oferta de puta madre O lo consiga usado Por ahí Si alguien me lo quiere ofrecer A un precio razonable Perfecto Pero mientras tanto No va a salir Así que luego del 3 Va a venir el 4 Y luego del 4 Va a venir No tengo la expansión Freedom Cry Así que tampoco voy a usar Al negro Luego del 4 Va a venir el Rogue Y se acaba Hasta el momento ¿Qué le vamos a hacer? Luego vendrá otra saga ¿Sí? Así que Toda la gente Que está acá Solo por Assassin's Creed Le aviso Que tarde o temprano Se va a acabar Y soy sincero Por más que agradezco Que haya tanta gente Que viene Seamos realistas Si solo miran Ese tipo de videos Cuando se acaben No van a mirar nada más Entonces siendo honestos Que la mayoría Que la mayoría no están Por el resto de videos Y aparte Todo canal Por lo general La cantidad de subs Que tienen Cada video Los mira el 10% Vos ves un canal De un millón Y sus videos Tienen en promedio 100.000 views Ese es más o menos El porcentaje Y el 10% De los que miran Son los que dan likes Así que si tenés un millón Tenés un millón de subs Tus videos tienen 100.000 views Y a la vez 10.000 likes El promedio Por lo general Acá los videos En promedio Deberían tener 60 views Si nos guiamos por eso 69 Porque estamos casi En 690 Pero no sucede Porque Ya lo dije 10.000 veces La mayoría viene Por Assassin's Creed Que se agradece No digo que no Pero que sepan Que va a terminar Así que El día que se acabe Son libres de irse De quitar la suscripción Yo no me enojo Para nada ¿Ok? Bien Creo que aclaré Todo Lo que tenía que decir La primera parte Era eso Explicar cosas Saber cómo funciona La onda divina esta Porque tenemos que pasar Al problema en sí No sé si Recordarán Un video anterior Me encantó La aceptación que tuvo Porque es un video de mierda En el que estoy yo Grabando con el celular Y temblando con la mano Parece que tengo Un Parkinson horrible En el cual Desarmé la Play 3 La limpié completa Porque en estos 7 años de vida No la había abierto Nunca Fue lo que ella dijo Y Y le cambié La pasta térmica Que ya estaba un poco Seguía Un poco pastosa Pero yo sentía Que soplaba mucho La consola Ahora pensando En retrospectiva No lo debería haber hecho ¿Por qué? Bueno Resulta que La armé todo Prendió genial Más allá del final De ese video En el que morí En una explosión Pero bueno Max Power me revivió Con las esferas del dragón Y a la consola también Funcionó perfecto Se pude seguir Grabando tranquilamente Lo de Assassin's Creed Pero Hace un par de semanas Dos semanas Semana y media Comenzó a salirme Un cartelito Dentro de la consola Cuando estaba jugando Que no me había salido Nunca por cierto Jamás en la vida Que decía Que se estaba Sobrecalentando Y me sugería Que apagase la consola Yo lo vi Y dije ¿Qué carajo es esto? ¿Qué pasa acá? Sentí En un momento Mi cabeza dijo Le puse la pasta térmica nueva Y si se la puse Se ve en el video Y todo Está grabado No entendí bien Qué pasó No me dio mucho tiempo A entender Porque a los 15 segundos De que me salió ese mensaje Se apagó sola O sea No me dio ni tiempo De sacar el disco Toqué la consola Por arriba Por atrás En los ventiladores Y no estaba caliente Y hirviendo Estaba tibia Normal Dije ¿Por dentro qué le pasa? Está explotando Yo conecté todo bien Y me puse a pensar Sí Si ya hacía tiempo Que la estaba usando Luego de haberla limpiado No entendí qué pasaba Bueno Al día siguiente La volví a prender Dejé que se actualizara Porque ese error De forma errónea Digo Falta que haya perdido La partida Esta de Assassin's Creed 3 Porque estaba Obviamente jugando eso Y tenga que empezar de nuevo Digo Me voy a matar Pero no No pasó nada Volví a jugar Hace unos días Volvió a salirme el cartel De sobrecalentamiento Y dije Ok Acá hay un problema serio Y obviamente Lo único que puede estar fallando Es la pasta térmica Porque es lo único Que cambié Cuando la abrí Todo lo otro Lo quité Y lo volví a poner En su lugar De forma perfecta Digo Acá tiene que ser La pasta térmica Que está fallando Busqué Cosas en internet Todo Y la mayoría Acordaban en lo mismo Mala calidad de la pasta Que yo no tengo Ni idea de marcas A mí es una Que me prestó Mi primo Zetal Que aparece Cada tanto acá en el canal Y dije Bueno Uso esta Ya está Es una jeringuita Como cualquier otra Que trae líquido blanco Dentro ¿Cuál sería el problema? Se ve que es muy mala calidad No tengo ni idea de marcas Y cuando le pregunto A Max Power Me dice ¿No compraste La Arctic Silver? Y yo dije ¿Qué carajo Es la Arctic Silver? No tengo ni idea de marcas Y me recriminó Todo Eso de sobrecalentamiento Te pasa por tacaño Por comprar una pasta De mala calidad Y yo le dije No querido Ni siquiera la compré Me la prestaron Así que Más tacaño todavía Más judío todavía Entonces me puse a ver Y parece que esa es La única solución Volver a abrirla Quitarle esta pasta De mala calidad Que no sé Por qué falla De esa forma Porque mi primo Lo usó con sus aparatos Y le van bien Espero que la Play 3 No tenga nada roto Porque en serio Ya no está en stock Ya no se puede conseguir Una nueva Me mato si le pasa A lo extremista El negro Así que básicamente Tengo que conseguir Una nueva Me fijé En Mercado Libre La pusta Arctic Silver Esa de mierda 5,5 gramos Cuesta entre 280 Y 350 pesos Una barbaridad Si son de España Dividanlo por 20 Y es el valor En euros Que le sale 350 pesos Sin contar el envío Ojo Porque a este pueblo rolloñoso Me lo tienen que traer Mediante oca Lo que sea Te cobran ¿Cuánto? Como entre 150 y 190 pesos más Así que te imaginas A dónde se va El puto precio Pero no me queda otra No hay otra solución Y está fallando En todos los foros En los que busqué El punto es Que la pasta térmica Es de mala calidad Tendré que comprar Un poco parecido Que tardé Que tardé más de un año Entre el Brotherhood Y el Revelation Pero eso es porque Me había quedado Sin capturadora Y luego de que conseguí La capturadora No tenía una notebook Decente para grabar Fue esa época En la que hubo un parón Que durante 2-3 meses No hubo nada en el canal Y los subs subían Era genial Cuando subimos videos Subía 1 a 2 Cada 2 semanas Y cuando no hicimos nada En esos 3 meses Subieron como 10-15 más Genial No entiendo a la gente A veces Así como no entiendo Por qué tiene Más de 150 visitas El video de Yo desarmando la Play 3 Es una boludez atómica No me costó nada hacerlo Bah, sí Estuve todo el día Por puras interrupciones Pero estaba sentado en la cama ¿Cómo estoy ahora? Pero estaba más al pedo todavía ¿Ok? Y básicamente eso Era para explicar Aproveché Para tirar Todo lo que tenía dentro También sobre Esta serie Porque necesitaba decirlo Porque en serio A ver No les cuesta nada Cuando ven un video Leer los comentarios Este no es un canal grande Que vos decís Uh, mira todo lo que hay para leer No, pueden leer todos los comentarios Así ya saben las cosas Que he respondido Y no las tengo que responder de nuevo ¿Sí? Muchas veces preguntan lo mismo Y es obvio que no se fijaron En el resto de personas Que ya lo Se lo preguntaron antes ¿No? No hay tantos comentarios En los videos ¿Sí? Es un canal chico este Así que pueden leerlo todo Y luego si ven que no está su pregunta La ponen Y la ponen en los videos Que corresponda Si es sobre Assassin's Creed En uno de Assassin's Creed En Nestoria Hablemos de Nestoria Hablemos de juegos retros ¿Sí? En Infojuegos Hablemos de noticias De esa semana De los juegos No sé Para tratar de seguir un orden Me gusta el orden a mí No me gusta que se vaya Porque hay comentarios Que directamente ya elimino La gente que prácticamente Me da órdenes Como si creyera Que tienen autoridad acá Subilo Y encima me lo ponen En un video En el último que subí Porque en sus mentes dirán Lo pongo en el último video Y lo va a leer Sí genio No comentan tanta gente Leo absolutamente Todos los comentarios Lo pongas donde lo pongas Pero lo pongas Donde lo pongas Y tu sugerencia Es Suía Assassin's Creed Así como ordenándolo Lo voy a eliminar Porque llega un punto Que ese tipo de comentarios Cansa ¿Ok? La respuesta oficial Es cuando subo el próximo No sé Mantengan en la cabeza La idea de que no sé Cuando viene el próximo Y en qué más me quedé Ah bueno Y eso No puedo seguir grabando Porque me sale el cartel Del sobrecalentamiento Pero A los 15 20 minutos Que arranqué Ahí inmediatamente Ni siquiera le da tiempo La puta consola Está tibia por fuera No puedo grabar nada Hay que esperar Hasta que venga la nueva pasta Que todavía no la pedí Tengo que hacerlo Me duele Me duele gastar tanta plata En eso Porque encima Es una puta jeringa Que luego queda guardada Y no la tengo No le tengo ningún otro uso Que darle No sé La notebook esta Que ya tiene Un poquito más de un año de vida Quizás Porque creo que hay gente Que sugiere que cada año Le cambies la pasta térmica A lo mejor abro esta Para usarla Antes de que se seque Porque van a ser Más de 400 pesos En Una mierda Que se sobrecalienta Pero en fin Nada más Creo que aclaré todo Cualquier cosa que me olvide La pongo luego En la descripción del video Que espero que lean Por Dios Lean las descripciones Todos los videos Tienen descripciones diferentes Me esfuerzo En poner Algo distinto En cada uno de los videos Menos en los infojuegos Que prácticamente Enlisto cada noticia En que minuto la digo Pero en el resto Trato de escribir Algo interesante Así que nada más Mucho thank you A toda la gente Que se comió Esta media hora Por lo menos yo llevo 33 minutos acá Hablando como un condenado Ya veré lo que corto Y lo que no Gracias a todos los subs A todos los nuevos Que entran Por Dios Todos los nuevos Vean este video Sobre todo los más nuevos Para enterarse De cómo va la cosa No sé cuándo va a venir Assassin's Creed 3 Lo publicaré En algún lado Cuando Que se yo Cuando ya Haya desarmado de nuevo La play Diría Twitter Pero como en Twitter No me sigue ni Dios Me siguen tres personas Dos son bots Y la tercera No tengo ni idea De quién es Es un extranjero Que probablemente Sea un bot también Es muy triste Mi Twitter Comentaría cosas Es cierto que no lo uso mucho Pero si no hay nadie Para que lo lea ¿Cómo haces? Así que Quizás lo comente por ahí O use estos comentarios De YouTube Que ni sé cómo se ponen Estas publicaciones De texto nomás Ya veré cómo Pero bueno Algún día Avisaré O si no Directamente no aviso Y van a ver el video Ahí el día que esté Que ya no tengo ni idea Cuando será Pero si Me voy a tardar Porque encima En la historia De Assassin's Creed 3 Creo que Con suerte Iba por la mitad De las secuencias Así que todavía Me faltaba bastante Ya veré Cuando aparecerá Nada más Era un video Informativo Pueden tirarle al like Si quieren No Yo los likes De acá Los voy a tomar Como que Entendieron el mensaje Que quise dar Así que me dejan Su buen like Un comentario abajo Si tienen alguna duda Que no resolví Que me olvidé Aclarar Y un suscribe ¿Por qué no? ¿No? Se imaginan A partir de ahora El canal Son así Videos con fondo negro Solo mi voz Nada más Cada tanto Max Puteando de fondo Y listo Estaría genial el canal Miré a la mierda Gente Ahora viene el outro Si quieren Nuevo video Ahora van a ver El outro De los videos anteriores Que pueden ver Nada más Adiós Me voy porque ya tengo calor Esto nos ha oído Me está matando Chao La 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 Ah no 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 Una cosita Una cosita chiquita La última aclaración Importante Que me faltó Casi casi me olvido El gracioso Que ponga de comentario En este video Subías a Secret 3 Se va a comer Un bloqueo De la pu...